Desde febrero estoy en Europa, llegué a la primer copa del mundo y me quedé ahí poquito arrasando la final. Tuve un detallito ahí con mi pistola, pero bueno, en el relevo mixto con Manuel Padilla tuvimos una plata, teníamos el oro prácticamente, o sea, Manuel corre durísimo, estábamos peleándolo junto con Corea, pero bueno, algo que estuvo rarísimo y fuera de nuestras manos y todo es que a Manuel se le atoró algo en los pies, una mochila, entonces cuando sale al correr al mismo tiempo que el coreano, pues él nos, o sea, se le prensaron así los hilos en sus pies, entonces se los tuvo que desamarrar y pues obviamente el coreano también es muy buen corredor y ya no tuvimos esa medalla, pero estuvimos así cerquitas, cerquitas del oro.